Y ahora sí, hablamos de política y además política municipal de la actualidad del sur de Madrid. Lo que más destaca es lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Getafe el próximo 11 de junio. Ese día el Ayuntamiento getafense tendrá que decidir, los concejales electos tendrán que decidir quién gobierna. Las últimas elecciones municipales, el 22 de mayo, dejaron unos resultados bastante abiertos en este municipio. Pero recuerden que el Partido Popular consiguió 12 concejales, 9 el Partido Socialista, 4 Izquierda Unida y 2 UPyD. Este partido, esta formación, es la clave, tiene la llave para decidir quién gobierna en Getafe a partir de ahora, en esta próxima legislatura. Y su candidato, José Luis Morato, está hoy con nosotros. Bueno, candidato, concejal electo y máximo representante de esta formación en Getafe. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, a vosotros. Bueno, la pregunta ya directamente, todos deseando de saber qué va a hacer UPyD el 11 de junio. Así, a Puerta Galliola, ¿no? Sí, sí, así, a Bocajarro. Pues, bueno, nuestra decisión es disfrutar de ese día. Y, bueno, pues cuando llegue el momento de la votación, pues nosotros nos abstendremos. Será la postura que tomaremos, no solo en el Ayuntamiento de Getafe, sino en todos los ayuntamientos. Pero en el que a mí me toca la situación será la abstención. A día de hoy. Eso le iba a decir. Que a día de hoy, claro, nos quedan unos cuantos días hasta llegar al 11 de junio. ¿Algo podría pasar o qué tendría que pasar para que esa abstención se modificara en uno u otro sentido? Quiero decir, en apoyo al PP o en apoyo al PSOE. Bueno, la verdad es que nosotros, lo hemos dicho durante todo lo que ha sido nuestra campaña, porque además va con nosotros, aquellos partidos políticos que quieran contar con nuestro apoyo y que en este caso, en el día de la elección, pues quieran ser alcalde. Nosotros les estamos pidiendo, les estamos exigiendo el nombre de los ciudadanos, no el nombre nuestro. Pues dos cosas muy sencillas, en el fondo son sencillas porque están muy claras, cristalinas. La primera, la reforma de la ley electoral. Es decir, esto para nosotros es una condición imprescindible y que además los ciudadanos están pidiendo. Y la segunda, la devolución de las competencias de educación al Estado. Y además es algo que no es trivial, es decir, que nosotros creemos que es una de nuestras defensas hacia la igualdad de los ciudadanos. Lo que estamos diciendo es que los votos de cualquier ciudadano en cualquier localidad, en Getafe, en Móstoles, en Baracaldo o en Olot, valgan lo mismo. Y esto a día de hoy, pues la ley electoral lo impide. Entonces esto, digamos que no lo estamos pidiendo para UPyD, que quizás esto esté extrañando un poco, porque en estas negociaciones nosotros no estamos pidiendo concejalías, ni estamos pidiendo cargos en las empresas públicas. Ni coches oficiales. Ni coches oficiales, es decir, lo que estamos pidiendo es algo para los ciudadanos. Entonces, si los dos partidos mayoritarios están a día de hoy, no estamos de esta opinión, gobernando de espaldas a los ciudadanos, le decimos, oiga, que la ciudadanía pide otra cosa. Entonces, si esto se diera en los próximos, vamos, hasta el día 10, pues hay alguna posibilidad, pues teníamos encantados de darle nuestro apoyo a este partido que se esté abriendo. Esta es la idea. Pero usted comprende, señor Morato, que cuando dice estas dos propuestas principales, las ha puesto sobre la mesa UPyD, no es la primera vez. Bueno, pues podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, habrá quien piense una cosa u otra. Pero lo cierto es que también estamos hablando de política municipal y todos nos planteamos, bueno, y esas propuestas tan ambiciosas y de un calado nacional. Claro, no vemos un poco la traslación, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Un gran partido, o sea, partido nacional como PSOE o PP, en estos pocos días que nos quedan, van a venirse a hacer un cambio de postura tan radical por decidir unos votos en un municipio como Getafe con toda la importancia que pueda tener Getafe. Bueno, yo lo que creo es que, primero, el único partido que tiene mentalidad nacional somos nosotros, porque somos el único partido que a día de hoy dice lo mismo en todos los sitios. Con la que el Partido Socialista no le ocurre, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista de Euskadi, y de repente nos encontramos que pachilope dicen... O sea, hay un sentido realmente no de Estado en estos... Esto es un punto de partida, ¿no? El segundo es que tenemos un modelo de Estado, pues que por un lado está el Estado, por otro lado están las autonomías y por otro lado están entes locales. Nosotros lo que creemos es que para ser capaces de salir de la crisis a día de hoy institucional, de la crisis política, de la crisis social en la que estamos, hay que pensar en nacional. Es decir, nos hemos olvidado de que tenemos casi 5 millones de parados, nos hemos olvidado de que tenemos 17 leyes de educación y una de las peores tasas a día de hoy en cuanto a nivel de educación, más abandono. Entonces, hay que empezar desde abajo, hay que empezar los orientamientos para poder llegar a poder solucionar todo esto. Y al contrario, es decir, hay que empezar desde el Estado para poder solucionar los problemas de los vecinos y vecinas de Getafe. Entonces, yo no creo que haya que segmentar. Y además hay una frase que a mí me gusta del mundo empresarial, ¿no? Es, piensa en global, actúa en local. Y aquí el partido lo tiene muy claro. Piensa en global desde el punto de vista de acuerdos de gobernabilidad para todos los municipios y después, una vez que se han llegado, pues llegaremos a acuerdos. Porque evidentemente aquí estamos hablando solo de una fecha, el 11 de junio, alcalde. Pero luego tenemos cuatro años en el que hay que gobernar. Claro, porque efectivamente estamos hablando del día en que UPyD tendrá que decidir, como estamos contando, si apoya uno o otro o se abstiene, como nos ha comentado, que va a ser la postura. ¿Esto daría el gobierno del Partido Popular, que es la lista más votada en Getafe? Sí, es decir, para dejar también claro, es decir, nosotros si nos abstenemos, que es la fórmula, es decir, solo podemos votar un nombre o abstenernos. Es decir, que podríamos decir, pues votamos al concejal electo de que es número uno de esa lista que se ha presentado, pues lo votamos o nos abstenemos. No hay otra opción, no hay voto en contra. O sea, solo hay esas dos opciones. Entonces, en el caso de que en Getafe ninguno de los que se presenten saque 14, es decir, mayoría absoluta, más de 13, 14, pues en ese momento automáticamente la lista más votada es el que será elegido alcalde electo. Es el Partido Popular. Y el Getafe es el Partido Popular. Con el señor Juan Soler a la cabeza, que consiguieron 12 concejales. ¿Saben ustedes que hay malas lenguas? Que dicen, bueno, UPyden en Getafe. Hay varias, vamos a llamarlos sensibilidades, dentro de UPyden en Getafe. Y si ese día se manifiestan las dos sensibilidades y una vota a un lado y otra vota a otro lado, estos son malas lenguas, ya le digo. Por eso, como son malas, pues tampoco le vamos a prestar. Si fueran buenas lenguas, pues no a lugar. Además, yo creo que es algo innato en un proceso de democracia. Es decir, creo que las personas que estamos en este partido, desde el primer momento sabemos que es un partido transversal, en el que venimos de distintas formas de pensar, pero que solo nos mueve un único interés, que es el interés de los ciudadanos, no es nuestro propio interés. Es decir, entonces, esto, pues hay que odiarlo realmente, porque nosotros estamos militando y estamos pensando en los ciudadanos desde Unión Pro-Democracia. No desde las personalidades, porque entonces estaríamos en el partido de José Luis Morato o en el partido de Esperanza, no, no es esa la realidad. Nosotros estamos en Unión Pro-Democracia, creemos firmemente, hemos trabajado para defender, hemos estado en la calle explicándole a los ciudadanos lo que pensamos, o sea, no se nos pasa ni por la cabeza, ¿no? Independientemente de que somos diferentes, por ejemplo, pero esto no quiere decir que la personalidad, pues eso es una, y sin embargo, el sentimiento de partido de nosotros, y además en Unión Pro-Democracia uno entra y es que empieza a tener un cariño especial, muy especial, ¿no? Yo es que se lo tenía que preguntar porque ya sabe usted que los mentideros, y cuando hay estas situaciones tan inestables, pues es verdad que se generan muchas hipótesis. También en estos días se ha estado hablando mucho, o bueno, ha habido declaraciones de, por ejemplo, estoy pensando, de Pedro Castro, que la anterior, bueno, todavía alcalde en funciones de Getafe, que él decía, hombre, si yo soy el problema, me marcho, lo importante es que gobiernen las fuerzas de izquierda, y si me tengo que marchar para que UPyD nos apoye, pues ese no sería un obstáculo, más o menos vino a decir eso el alcalde de Getafe. Pedro Castro, ¿alguna vez ha sido un problema para que ustedes pudieran prestar su apoyo al socialismo o a Izquierda Unida también en una coalición? Para nosotros no es un problema, es decir, pero vamos a intentar matizar esto, ¿no? Es decir, nosotros no estamos aquí ni para quitar ni para poner alcaldes, estamos para cambiar la forma de gobernar, para cambiar la forma de gestión del ayuntamiento. Y evidentemente, nosotros, una de las cosas que también llevamos en nuestro programa, son dos cosas importantes que aprovecho que me has hecho esta pregunta para otra, ¿no? Que a lo mejor me la pensabas hacer después, pero ya me adelanto dentro de mi forma de ser, ¿no? Evidentemente estamos en la limitación de mandatos. Yo soy el primero que en mis normas internas estoy diciendo que no podré tener, pues, X años legislaturas, ¿no? Dos o tres, no lo recuerdo ahora mismo, dependiendo del cargo electo y repitiendo, ¿no? Lo que no puede ser es que un alcalde lleve 28 años, con lo cual va contra nuestra forma de hacer política, de modelo de gestión, modelo de cambio, y lo que parece poco es que si nosotros apostamos por un cambio, esté 32 años, o sea, que habríamos dicho, oiga, usted no venía a cambiar las cosas, usted no... Entonces, esto es un condicionante a la hora de decir, nosotros creemos que no debe ser la persona que encabece la nueva legislatura, queremos un cambio, y si el Partido Socialista hace un gran acuerdo con nosotros, es verdad que si bajamos a lo local, pues tendremos que decir, oiga, pues mire, Pedro, pues creemos que hay que tener un cambio, usted creo que tiene que captar el mensaje, ¿no? Porque me voy a los datos reales, ¿no? El Partido Socialista en Madrid ha sufrido un fuerte descalabro, Tomás Gómez ha perdido las elecciones, pero bestialmente, en comparación con Esperanza Aguirre, o con nosotros, hemos sacado ocho diputados también a la Asamblea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en Getafe no solo ha perdido, sino que además Pedro Castro ha sacado 2.600 votos menos que el Partido Socialista de Madrid, es decir, los votos para la Asamblea han sido más que para Pedro Castro, y eso es un mensaje inequívoco de que los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Getafe, no quieren saber nada de la palabra Castro, esta es la realidad, es decir, la están pidiendo a gritos, no solo que no querían que el Partido Socialista, en coalición con Izquierda Unida, estuviera en el poder, porque hay una bajada importante, es decir, han pasado de tener 16 a 13, esa es la lectura que hay que hacer, porque claro, parece que han bajado 16 a 13, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues tendrán que verlo. Y luego hay otro tema... Han bajado 9 tienen ahora. Bueno, pero la suma, porque en el fondo antes gobernaban... Sí, sí, no, es que me estaba yo... Sí, estaban en 13, han bajado 9, pero la suma de los dos antes era 13 más 3, 16, ahora la suma es 9 más 4, suponiendo que... Hablando de Izquierda Unida, estamos hablando de... Para que no se nos confundan los espectadores. Efectivamente, pero bueno, este último legislatura han gobernado conjuntamente, y eran Uñe y Carmen. Porque señor Morato, claro, usted dice, UPyD se abstiene, eso supone que, como decíamos antes, gobierna la lista más votada, que es el Partido Popular, con 12 concejales sin mayoría absoluta. Claro, ya mirando más allá del 11 de junio, estamos hablando de que el gobierno, los periodistas decimos en estos casos, va a quedar un gobierno en precario, bueno, vamos a decir que va a quedar un gobierno bastante condicionado a continuamente pactar, negociar todos los temas, buscar los votos, eso yo no sé si ralentiza la vida política municipal, no tiene por qué... No, no tiene que garantizarla si UPyD hace bien su trabajo. Es decir, el objetivo que nosotros tenemos en Unión Policía y Democracia es ganar la batalla de los ciudadanos en el municipio. Nosotros queremos devolverle la gestión del ayuntamiento a los vecinos, y dice, ¿y esto cómo se hace? Pues en vez de ser oposición votando siempre en contra de lo que dice lo que gobierna, en este caso votando siempre en contra de lo que el partido que al final consiga su alcaldía y que nos gobierne... Porque no van a ser un socio en la sombra, ¿no? No, no, no seremos socios en la sombra, al revés. Entonces, seremos aquel partido político que va a hacer más propuestas que el que gobierna. Y ese es mi objetivo. El objetivo de José Luis Morato, el objetivo de Unión Policía y Democracia, es ser capaz, no solo de votar a favor o en contra, cuando una cosa sea buena la votaremos, independientemente de quién la proponga. Es decir, si la ponen en el Partido Popular, pues bien, y si la propone el Partido Socialista o Izquierda Unida, nosotros lo vamos a votar si eso es bueno. Pero también vamos a querer ganar en la delantera a los partidos políticos. O sea, mi objetivo, nuestro objetivo a día de hoy es hacer más propuestas, llevarlas al pleno, es decir, lo que es bueno para los vecinos, ser nosotros los que tomamos la iniciativa. Y esto no es gobernar, es que ser un partido responsable y consecuente. El pasado martes se reunían todos los candidatos, todos los electos de UPyD en la Comunidad de Madrid con Rosa Díez, con la líder a nivel nacional de UPyD. Y me decía usted antes de empezar la entrevista fuera de cámara, bueno, fue un encuentro muy agradable, porque ahí realmente fue cuando se vio físicamente el crecimiento que ha tenido UPyD en los últimos tiempos. Claro. Sí, porque fue un encuentro muy emotivo, ¿no? En este encuentro pues estaba Rosa, ¿no? Para nosotros es un gran apoyo, ¿no? Estaba Carlos Martínez Correrán, estaban pues en el Consejo de Dirección, ¿no? Y entonces Rosa abrió este acto en un hotel, diciendo pues claro que se sentía orgullosa, estaba muy contenta, no cabía en sí misma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque miraba hacia atrás y hace solo una semana, pues éramos militantes que trabajábamos para ello y miraba y estaba todo el hotel lleno, toda la sala llena de cargos electos, ¿no? Entonces pues evidentemente fue un día importante y en el que además pues hemos marcado cómo vamos a actuar, cuáles van a ser las líneas más de partido como partido, cuáles nos ha hecho, ya lo sabíamos, pero nos ha hecho partícipes de la enorme responsabilidad y compromiso que tenemos con los vecinos, con los ciudadanos, que son los que nos han votado, los que han confiado, los que han pedido a gritos y que, bueno, nos hizo ser más responsables de lo que éramos, con lo cual también nos sentimos apoyados de que rosa, ¿no? Y bueno, fue un día muy emotivo. Dos minutitos que me quedan, mire que lo siento porque seguiría hablando con usted muchas más cosas, desde luego, pero me decía usted, vamos a abstenernos, vamos a hacer pactos con la formación, que consideremos que las propuestas que lanzamos nosotros o nos lanzan ellos son las más adecuadas para la ciudad, ¿qué prioridades, según UPyD, tiene ahora mismo Getafe para esta nueva legislatura? Pues yo creo que, además, nuestro programa está empezando a tener calado porque la gente empieza a comparar nuestro programa. Antes nos acusaban de que no teníamos programa y ahora resulta que todo el mundo lo quiere comparar, ¿no? Tres casas muy importantes, tres cosas muy importantes. La primera es las reformas. Nosotros creemos que hay que hacer reformas importantes en el ayuntamiento, creemos que hay que gestionar de otra manera, va unida a la segunda, que es la austeridad. No podemos gastar más en el ayuntamiento de lo que ingresamos. Entonces, estos son dos puntos en los que vamos a trabajar. Tenemos que rebajar la presión fiscal de los ciudadanos vía los impuestos que pagan, pagamos muchos impuestos y, evidentemente, lo que hay que hacer es cómo vamos a cuadrar estas cuentas, sabiendo lo que hay, pues diciendo, voy a bajar los impuestos, pero también voy a ver qué partidas presupuestarias son gastos superfluos, innecesarios, vamos a evitar una reducción de los gastos del alcalde y de los concejales, vamos a quitar determinadas subvenciones que se estaban dando... ¿Dónde ven las tijeras? Por aquí, ¿dónde las llevan? Vamos a evitar muchas, a lo mejor de podar. Pero bueno, vamos a abrir las ventanas para que entre otra cosa, vamos a pedir una auditoría, vamos a ver qué va a ir debajo de las alfombras, o sea, vamos a hablar de reforma, vamos a hablar de austeridad y vamos a hablar de transparencia. Los vecinos tienen que saber en todo momento qué hacen sus representantes, es decir, esas son las tres premisas, devolver de nuevo, pues un poco, la política al ciudadano. Y entonces, bueno, vamos a intentar fomentar desde el punto de vista de generar confianza en el ciudadano, de generar confianza en el emprendedor, de que puedan generarse nuevos negocios, comercio de proximidad, una apuesta por ello, un comercio abierto, son uno, dos, tres puestos de trabajo de la más cerca de tu casa, trabajar en el bienestar, apostar también por el problema de los aparcamientos, realmente es un problema de los ciudadanos, es decir, llegas por la noche cansado de trabajar y no tienes dónde dejar el coche, y a lo mejor a la mañana siguiente te encuentras una multa, es decir, creo que hay muchas cosas por hacer, ante todo, bajar la presión fiscal al ciudadano, que creo que es importante, cuadrar las cuentas a día y a día, saber cuáles son los ingresos y los gastos, hacer un presupuesto cero, hacer auditorías para ver realmente dónde están los agujeros, tenemos mucho trabajo por hacer, y esta alegría y esta energía es la que Unión Procesa y Democracia va a devolver al Ayuntamiento de Getafe, yo creo que con esto ya es suficiente, independientemente de quien gobierne, pues haremos este trabajo, que es el trabajo que tenemos que hacer para los ciudadanos. Pues todas las propuestas estas que nos ha contado José Luis Morato están por delante, para cumplirse, o por lo menos para proponer en ese Ayuntamiento de Getafe, que se constituirá como el resto, el 11 de junio, y en donde UPyD ya ha decidido que va a abstenerse, con lo cual, si no hay ningún cambio, todo apunta a que el Partido Popular será el que gobierne finalmente en el municipio de Getafe, dando un giro, desde luego, a la gobernabilidad de esta ciudad en los últimos años. José Luis Morato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sé que está muy solicitado en estos días. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, yo creo que ya pasará, y pasará a ese segundo plano, que realmente, pues es lo que nos toca. Lo voy a trabajar el día a día. Efectivamente, ese es el objetivo. Lo he dicho, gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. Enseguida volvemos porque Madrid Suena el Día continúa.